Bueno y como habíamos ya comentado, la madre de la niña Carla Maciel, quien desapareció en junio de 2015, dijo que teme por la vida de sus dos hijos y hasta el momento la policía no le ha brindado la seguridad que le prometió. Jack Bimine allá nos cuenta la historia. Con la mirada perdida y reflejando un profundo dolor que nadie podrá borrar, Diolandita Cabrera dijo sentir temor de que los acusados de la muerte de su hija tomen alguna represalia con ella y su familia. Me quedan dos todavía y temo de que alguien venga me le haga daño y el día de hoy yo estoy sola aquí con mis dos niños solamente, entonces hasta mañana yo no veo a mi esposa, entonces si hay vigilancia por ello yo me sentiría un poquito más cuidado, la estamos esperando que ellos que acudan a eso. Según esta mujer que le ha tocado vivir un calvario en los últimos meses, expresó que la gemela de Carla está muy sensible porque extraña a su hermanita. Carla lo siente mucho porque ella es de que ve la gente de la noticia de una vez se va para la habitación, eran dos hermanas inseparables y ya no se desapartaban para nada, entonces ahora se ve sola, se ve solamente con el varón. A pesar de la desesperación, impotencia y angustia que le embarga, tiene esperanza en Dios. Que Dios es el justiciero más grande, después de Dios queda la justicia dominicana, que ellos hacen la de ellos y Dios hace la de ellos. Ellos le van a dar los años que tienen que darle y después Dios le va a dar su castigo por otro lado porque ellos le han quitado una vida a un ser humano inocente. Resaltó además que su esposo Manuel Reyes Méndez es un gran apoyo en los momentos de tristeza que vive. Bueno, él me ha repaldado muchísimo, lo que no hace cualquier hombre, porque hay hombres al no ser padre ya me habían dado la espalda, pero él no lo ha hecho absolutamente. Todo el tiempo, él a veces me consuela a mí y es el primero que se derriba. Aunque la niña tiene más de un año desaparecida, la familia siempre mantendrá vivo su recuerdo. Aquí Carla no se ha ido nunca, va a seguir para siempre en el corazón de nosotros. De ella de aquí no se va a ir nunca, para eso vamos a hacer un ristrato y tenerla al frente, que todo el mundo entre para que la vea ahí, porque ella no se va a ir de ahí. Según la Procuraduría General de la República, las osamentas encontradas en la cuava corresponden a la menor Carla Maciel. Las autoridades aún están a la espera de los resultados de la prueba de ADN. Jack Miminaya, NCDN